Televisión y Movimiento Muy buenas noches amable auditorio Bienvenidos a este subprograma de MVM Deportes Muchísimas gracias por iniciar una semana más con nosotros Ya a punto de que vengan las festividades de muertos Y espero que hayan pasado un excelente fin de semana Y usted sabe, como todos los lunes, como todos los días Tengo el gusto de presentar a mis compañeros A Pablo Vázquez y a Gustavo Gutiérrez Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron el fin de semana? Muy bien, muchas gracias Trabajando, muy bien Trabajando, sábados, altas horas de la noche, domingo Por cierto, les presumo que el día de ayer Tuvo la oportunidad de tirar cinco entras, dos tercios Y ganamos el juego Así es que nos fue del uno Muy bien, felicidades Un poquito con el brazo así Pero tú sabes lo que es del churro ¿Qué correr después del partido? ¿El churro? ¿Qué es lo que se dice? Explica, porque no toda la gente sabe términos de béisbol Y van a decir, ¿churro de qué se trata? El churro, el brazo Desenvuelves el brazo ¿No, Pablito? Yo, pues tranquilo Trabajando y después de ahí Atendiendo al bebé La familia, sí, claro Por supuesto, esto comienza Ah, es calor Por cierto, fue cumpleaños de mi mamá ayer Ah, felicidades, señora Un besote Un besote De todo corazón Pero seguro Deseamos que se la haya pasado muy bien Muy hermosa, muy linda ella Y amante del rey de los deportes Es correcto Le mandamos un besote Y un abrazo a Sumami Muchas felicidades Así es, público querido Pues invitamos a todo nuestro amable auditorio A que nos siga en nuestras redes sociales Recuerda que el teléfono del estudio Está a su disposición Es el 205-6300 También nos puede encontrar en el Facebook Aparecemos como MVM Deportes Muchísimas gracias por sus comentarios También por sus publicaciones También seguimos en espera De más likes Y recuerde que también nos encuentran En el Facebook Ah, no, ya lo dije También encuentran a Gustavo En el Twitter Aparece como Gustavo MBM El de Pablo es Pablo Vázquez MBM-bajo Y yo aparezco como Nayeli MBM Y en nuestra página de internet Que es www.mbmtelevisión.com Donde usted puede seguir la programación Del canal 152 Y también aparecemos en YouTube Usted ponga en el buscador MBM Deportes Y ahí aparece todo lo que acontece Con respecto a notas deportes Y los más solicitados Que son los bloopers, Pablo Así es Ahí puede encontrar también Todo lo que son astros del deporte Que hemos hecho aquí en MVM Deportes También igual están Bueno, infinidad de notas De todo tipo Ya saben, desde béisbol Fútbol Básquetbol, carreras Bueno, todo lo pueden encontrar Ahí en el YouTube Así es, Pablo Gustavo Es lo mismo, no te preocupes No pasa nada Sabemos Sabemos los deportes Las repeticiones para todos ustedes Este, en punto De las once y media de la noche A las siete de la mañana De lunes a viernes Y sábados también A las siete de la mañana Pueden disfrutar El gran programa de MVM Deportes Y claro, también pueden Escribirnos por WhatsApp Ya aparece el número 951-220-5419 Así es, chicos Pues, ¿qué les parece Si arrancamos ahora Con nuestro programa? Venga Que trata, obviamente La carrera MVM Neon Colors Y vamos a ver precisamente La salida de esta segunda carrera Vamos a verla Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar Gracias, Pablo Gracias, Nayeli Muy contentos Muy emocionados Porque en estos momentos Va a dar inicio Esta gran carrera En Neon Colors MVM Televisión MVM Deportes Y aquí vamos ¿Qué tal? Emocionante esto Con estos colores Increíbles Emocionante De verdad Todo el mundo ahogándose Pero bueno Pues ya da inicio Esta gran carrera Nayel, Pablo Pues la verdad Muy emocionada Hace unos momentos Vimos el calentamiento previo Y bueno Pues de cierta manera Nos regalaron un hermoso baile Y ahora Pues ya estamos aquí Con este Tremendo Este Color Neon Colors Que es increíble Pues bueno Pues ahí está Emocionante Acaba de arrancar Esta gran carrera En punto A las 5.45 De la tarde Da inicio Esta Esta gran carrera Así es que Regresamos con ustedes Nayel, Pablo Con esta gran carrera Neon Colors Segunda edición Pues ahí está La salida ¿Cómo vivimos a Gustavo? Que estabas La verdad Tenías mucho entusiasmo Y pues bueno También veíamos Que estabas muy motivado Ahí entre los polvos Muy padre Es increíble La verdad Muy padre Lo que vivimos En ese momento Ya que este Como lo comenté 5.45 en punto Se dio este El banderazo De salida Y en ese momento Bueno se dieron Precisamente Las explosiones Del neón De Colors Neon Diferentes colores Sabores Y sabe rico Era un polvaderón Increíble Pero muy padre La verdad Más de 450 Corredores Exactamente Si tienes toda la razón Pablo Nosotros mientras Estábamos en el A gusto Y pensábamos Que no te había dado Tiempo de llegar A la salida Corrimos Comoni Comoni ¿Verdad? Porque llegaste Sin ningún polvo Encima No llegaste Sin Estabas enterito Es muy limpio Es que soy morenito Y como que no Como que no No se me veía mucho El color naranja Que aventaron En ese momento Pero en si la verdad Muy padre La salida La organización Todo Así es que Todos prendieron la moto Hoy creo que más Me estaré yo en llegar Que en el corredor Creo que llegó atrás de mí Si Que barro Corrieron rapidísimo 5 kilómetros Así Eran 5 kilómetros Y los niños Con algunos papás Pues corrieron Un kilómetro Pero si la verdad Es que la corrieron Muy rápido Y pues recuerden No cambiarle De este canal Del 152 Porque todo el programa Va a ser un programa especial Precisamente de esta carrera De la segunda edición De la carrera MVM Neon Colors Pablo Así es Y bueno Vamos con los patrocinadores Y es que recuerden Que Plaza Masari La vida sabe a moda Tecnología A estrenos de libros A diversión La vida sabe A la mejor oferta gastronómica En su restaurante De Terranova Mucho que comprar Mucho que visitar Plaza Masari Escápate Están ubicados En Calzada Porfirio Díaz Número 256 En la Colonia Reforma También los pueden encontrar En su página De internet www.plazamazari.com Si es que ya lo saben Pues tienen algún Tiempecillo Escápense a Plaza Masari Así es Pablo Y pues bueno Les parece si continuamos Con más De nuestras notas Pues fíjate que Yolanda La participante Bicicleta Pues estuvo en la carrera Neon MBM Colors Y platicó Con Pablo Vamos a verla Estamos con Yolanda Ojeda Juárez Ella participó En esta carrera De MBM Neon Colors Yolanda Coméntanos un poco De este atuendo Y sobre todo De la bicicleta Que trae Pues como se trataba Neon Colors Pues dije Vamos a hacerla De muchos colores ¿No? Este padrísimo Y así Siempre hemos estado corriendo Siempre nos ha gustado Mucho correr Y todo Y estábamos aquí Apuntados a primera hora ¿Cuántas bicicletas Vio ahí Que estaban más o menos Como la de usted? Casi no vi bicicletas Como unas dos Aparte de esta Pero no las vi Así como la mía Y bueno Y ya le dijeron Si si va a llevarse premio O no va a llevarse premio Que la parara ahí en frente Pero no me dijeron Si voy a llevarme premio A lo mejor ahorita Ah bueno Porque estuvo al lado De las carreolas ¿No? Entonces pues por ahí Ya se va a llevar Hay que alistarse Para el premio Bueno Bueno a lo mejor Porque todavía no acabo El programa creo ¿Verdad? Si Y coméntenos un poco Del recorrido ¿Cómo les pareció? Ah padrísimo Esa ruta ya la hemos corrido Antes con otras categorías Con otras carreras Pero estuvo muy bien Muy bien organizada Por lo regular ¿Por lo regular ¿Usted siempre sale con bici O también le gusta correr Trotar? Es la primera vez Sí Es la primera vez que he salido con bici ¿Y para correr entonces? Sí Pura Por correr pues nada más ¿Y cuál es la distancia En su especialidad? He corrido casi siempre Cinco kilómetros Pero la última que corrí Fue la de diez kilómetros La que fue la La que subimos aquí Al fortín Fueron diez kilómetros Ahí pero a pie Y alistándose ya Para las próximas carreras Claro que sí Ya estamos mañana Para la de temprano Perfectísimo Entonces pues muchas felicidades Yolanda Y muy bonito el atuendo Y sobre todo la bici Esperemos que le lleve el premio Ojalá gracias Gracias muy amable Ahí está entonces Yolanda Hedaquín Se llevó Bueno el premio Con la bici más colorida Así es que Vamos a seguir Aquí en MBM Deportes Ay esta mujer Me encantó Como con esa buena actitud Tan positiva Lo mejor de todo es participar Y que mejor que participes De esta manera Aparte ella llevaba Bien caracterizada Su peluca O sea no nada más Era la bicicleta De ella también venía Colorida Y con la peluca También su traje Por ahí estaban unos colores Un poco Exóticos Exactamente Pero muy bien Por Yolanda Heda Muy dado ¿no? Al evento ¿no? Sí Pues sí La verdad pues ahí sí Se llevó su premio Como tal Se llevó su premio Este la bicicleta igual Su bicla La traía al uno Es que la veíamos al fondo Ahí venía La señora Con su bicicleta La verdad pues invirtió Y lo importante es que ganó Lo importante también es participar Participar Es correcto Porque a veces bueno No importa lo que ganes El chiste es participar El chiste es tener esa buena actitud De unión con la familia Y pues bueno Allí está Esta señorita Que la verdad es que se ve Que la pasó muy bien Pero bueno ¿Qué les parece si vamos ahora Con nuestros patrocinadores? Y si usted en estos tiempos Pues quiere usted renovar su pintura Nosotros los invitamos A que ustedes pinten con calidad Y visiten a nuestros amigos De Pinturas Brel Ellos le ofrecen Impermeabilizantes Cover La fórmula más poderosa Contra la lluvia Y el calor Ellos se encuentran En Dolores Número 100 Esquina con Trujano Y los puede usted localizar En el 206-0723 También tienen otra dirección Que es Perú 403 En la colonia América Norte Y el teléfono es 1-32-69-93 Pinta con confianza Pinta con Brel Ahí está su mejor opción Gustavo Hay que pintar ¿no? Sí Mira Ahora en diciembre Siempre Es como que esa costumbre Que quieres recibir Como que cae también El chivito ¿no? Y quieres recibir el año Con la fachada pintadita Ah chivos ¿Y la de uno? Para también La de la casa Es que como la de la fachada Dije a chihuahuas No la casita No a gusto Pues ahí está la oportunidad Y bueno continuando Gracias a nuestros patrocinadores Midas cuenta con servicios De mecánica en general Y llantas Este mes de octubre Les ofrece Cambio de aceite y filtro Rotación de llantas Limpieza Y ajustes de frenos Inspección de 34 puntos de seguridad Por solo 459 pesos Incluye hasta 5 litros de aceite mineral Para vehículos 2003 a la fecha Y recuerda que ellos van Por tu automóvil Están ubicados en Heroico Colegio Militar Número 319 Y el teléfono es 515-4797 Midas Honestamente Los expertos En autos Así es que Ahí están las pinturas Y ahí podemos llevar también Nuestro automóvil ¿Qué te parece Para Bolinayes? Y nos vamos A nuestro primer corte Y después del corte Continuamos con más De este programa especial De MVM Neon Colors ¡Gracias! 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 ¡Gracias!